¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y la pequeña Arlés! ¡Aida para la jefa del chat! ¡Doña Londres, que va llegando! ¡Ánimo, jefa! Suenan las maracas Suenan sin cesar Se oyen los tambores Con rito y con paz El bajo retumba Que hace estremecer El vibrar del saxo Y el guiro también Se forma una rica cumbia Se arma un pachangón Pues jálate a tu pareja Que el nuevo ritmo llegó Bailemos aquí en la playa Sintiendo brisas del mar Por donde quiera que vayas Mi cumbia te seguirá Para todos los cumbia ¡Suscríbete! 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 Sonidas suenan sin cesar, se oyen los tambores con ritmo y compás, el bajo retumba que hace estremecer, el vibrar del saxo y el ruido también. Se forma una rica cumbia, se arma un pachangón, pues jálate a tu pareja que el nuevo ritmo llegó, bailemos aquí en la playa, sintiendo brisas del mar, por donde quiera que vayas mi cumbia te seguirá. ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 El Faraónico Felicidades en el social para Arleth A ver un aplauso para Arleth Que se escuche Bueno pues muchas pero muchas felicidades Por ahí en el social para la pequeña Arleth Claro que sí, saluditos para toda la gente Que hoy nos acompaña Eso es, sonónico El faraónico, sonido la raza Y bueno por ahí también estamos Corrigiendo por ahí una línea eléctrica Porque es un poquito bajita Por eso estamos aquí, tardamos un poquito Bueno, vamos adelante por ahí con más temas Vamos adelante con tu vida Que tenemos listo por ahí para todos ustedes hoy En esta bonita fiesta Farónico, sonido de la raza Para todos ustedes, para que la bailes, para que la voces Vamos a bailar un tema de Lisandro Mesa Y ese número que se llama y se titula La cumbia de la lejanía Como extraño mi sabana hermosa Metido en la cordillera Esperando que llegue la hora de regresar a mi tierra En el valle de Pubenza me he metido Lejanía que me tiene entristecido En mi pecho florece una cumbia De la nostalgia Como una lágrima que se escapa Cumbia del alma, cumbia que madruga Sobre Pubenza Con insistencia Buscando a Huaca Ahí me da Qué tristeza que me da Me da Me da la lejanía Ahí me da Qué tristeza que me da Que está tan lejos de la tierra mía Ahí me da Qué tristeza que me da Me da Me da la lejanía Ahí me da Qué tristeza que me da Y está tan lejos de la tierra mía De Colombia para México Para todos los sonideros Un saludo de Lisandro Mesa ¡Hala! Tá bom, tá bom, tá bom ¡Hala, hala, 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 h Mi sabana se queda esperando Que yo regrese algún día Y por dentro yo siento el llamado Que me hace la tierra mía Y un amor que cada noche me desvela Que se ocupa del momento que me queda Y en mi pecho florece una cumbia de la nostalgia Como una lágrima que se escapa Cumbia del alma, cumbia que madruga Sobre pubeza con insistencia buscando aguaca Y me da, la tristeza que me da, me da Me da la lejanía y me da La tristeza que me da Que está tan lejos de la tierra mía Y me da, la tristeza que me da Me da, me da la lejanía Y me da, la tristeza que me da Que está tan lejos de la tierra mía Y me da, la tristeza que me da 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 El FURIAL El FURIAL El FURIAL El FURIAL El FURIAL Guatemala, cuánto te quiero El FURIAL Hoy consuelas la pena por ese moreno de dulce mirar En mi vida no habrá más cariño que tú, mi amor Porque tú eres intata, mi luna de plata Luna de chelacú, luna que me alumbró En mis noches de amor, hoy consuelas la pena por ese moreno que me abandonó Luna de chelacú, luna de chelacú, luna de chelacú, el faraónico sonido de la raza Bueno, se les va a la mano, se va a continuar Seguimos hablando, seguimos hablando para que todo sucede Ahora seguimos con más evitas, vamos iniciando, ven a salir a carretar motores Para todo sucede, se sigue Vamos a la iglesia con visita, felicidades en esencial para la pequeña Arlet Ahora para mi copa el chato, su esposa Alma y su pequeña Arlet Ahora para mi copa el chato, su esposa Alma y su pequeña Arlet Todo el mundo a bailar Hoy a la manera del destino, faraónico, sonido de la raza Abrázame mar azul Con tus inquietantes olas Y llévame hasta la playa antes que venga la aurora Me llevas hasta la playa antes que venga la aurora Arrúllame con tus olas mar bonito Arrúllame con tus olas mar bonito Me llevas hasta la playa antes del amanecer Me llevas hasta la playa antes del amanecer Debajo de sus palmeras Allí me espera una mujer Debajo de sus palmeras Allí me espera una mujer Abrázame mar azul Abrázame mar azul Con tus inquietantes olas Con tus inquietantes olas Y llévame hasta la playa antes que venga la aurora Me llevas hasta la playa antes que venga la aurora Y llévame mar azul Arrúllame con tus olas mar bonito Arrúllame con tus olas mar bonito Arrúllame con tus olas mar bonito ¡Suscríbete al canal! 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 El Chato y los Rolistón Con sonido la raza El del Musa Blanco que se lo puede mover por favor Bueno vamos a continuar Vamos a abrir con el número que nos dice El niño Carita Sucia Y yo también saludando en sesión para La pequeña Arlet Hoy van a mi copa el Chato Y su esposa El niño Carita Sucia Carita Sucia de la ciudad Va por las calles sonriente Hay una gracia para jugar de remisor El Chato Johnny, Manuel Solo con la hormiga El Chilaco, el Chabelo Hay una manchada aquí con El Chaco está haciendo eso El pato está hasta el cielo ¡Arriba, Samay! No se ha desorgido Aunque esté sin pan En las noches frías Estrella también No se ha desorgido Aunque esté sin pan Aunque esté sin pan En las noches frías Lávate la cara Lávate la cara Inquieto como la ardilla Corre brincando sin descansar Y por la noche rendir Esto que su lecho va a comportar Se duerme siempre confiado Que nadie puede causarle mal Pero a veces tiene un perro Que lo defiende del criminal Él sueña también Con grandes olfías Aunque esté sin paz En la noche fría Él sueña también Con grandes olfías Aunque esté sin paz ¡Vamos a la pala de Chato y su esposa! ¡Raza! ¡Y la pequeña Arlene! Ahí quedó Bueno, continuamos Sí, vamos a hablar de todos ustedes Eso es El faraónico Sonido la raza Vamos a complacer Bueno, vamos a complacer Bueno, vamos a complacer La cumbia de las bolleras O la cumbia para bailar Claro, vamos a ir en esencial Para complacer esta rolita Claro, sí, para complacer Esta rolita Para todos ustedes Bueno, vamos a complacer Vamos a complacer Feliz con más música Para todos ustedes Y bueno Vamos a Por el Tepita Unas llaves Que tienen El cuerno Ay, no más El cuerno Bueno, pues es un cuerno de elefante Un colmillo Aquí están Aquí las tenemos Aquí en la cabina El propietario El dueño Irache De una vez Por el que te falta Entiende que te falta De parte del corazón Bueno, aquí están unas llaves Con un colmillo Blanco Son como que de una Como que de una No sé Una ram, ¿no? Y ven, un golf Algo así Bueno, vamos adelante Vamos a continuar Con todos ustedes Una combia para bailar Que nos dice Hicero más o menos El chato y los Rollystone Con sonido La raza ¡Vamos a bailar! Hoy es celebrando Las fiestas patrias Las fiestas De los Rollystone Todos los caídos Todos los caídos Hay nombre del pancho de la caña Pablo El pata Estupi Todos los patas Hasta el cielo Echando hasta cereza Buenos videos Buenos videos Carnalito Dice El matón El matón Manuel El chucho Ormiga Ahí está para Chava Kiko Chabuelo Aguacate Realizo Hasta allá está el cielo Panechando Panechando Hasta el cerezo Dice Razo Le gritar A compás De la collera Y a frotarse Los labios Hoy mucho plato Vamos a moverlo Y va a tenerle emoción En esta forma Se debe de gritar ¡Fue! 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 Allá va el coño Toda la banda Y Tizio Tuaca ¡Allá! ¡Allá! ¡Que la collera ¡Fue! 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 Aquí les traigo esta cumbia Que tiene rico De la collera Y a frotarse Los labios Y al mismo tiempo Uno más de guinear Y pa' tenerle emoción En esta forma Se debe de gritar ¡Fue! 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 ¡Fuera rompiana! 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 Que ya me lo tienen castigado Estábamos bailando de repente Pin, ya no bailó Bueno, claro que sí Un saludo por ahí para Manuel Y su familia, claro que sí Un saludo por ahí en especial para Manuel, sí, estaba hablando de Manuel Bueno, vamos Bueno, vamos adelante por ahí con más Sebas Y bueno por ahí Para todos ustedes, para las chamacas Que ya se vinieron de la alberga también Vamos a continuar con más música Por ahí con más Sebas Hoy con mi compa, él El Chato y los Rolistón Con sonido la raza Con mi compa Manuel Claro que sí, padrinazo de lujo Y bueno, sigamos adelante Vamos a llegar a este tema La come de Cómo Duele De Grupo Los Jairas Dedicado al social Para mi compa Manuel Y su esposa Alejandra Que te quiere, que te ama Con todo su corazón Y daría su vida por ti Ay, güey Bueno, ahí están Los padrinos De la noche El Manuel El Manuel Billetes Eso, chingas Bueno, vamos a bailar Temida para el papá del Chato Que saca mi come Que lo hace un cerdito Ánimo, jefe del Chato Departes de Chico, Chato Yaira Avacate realizó El Gabino El Chato, Johnny Manuel Olmiga Chino Chino Chabelo Chaba Chico Chamo Hasta ya hasta Cerezo Pasas hasta el cielo Y arriba Salmai Quiero llevarte amor mío Sobre un sueño volando Sentir el cielo en las manos Sentir tu cuerpo vibrando Quiero llevarte amor mío Sobre un sueño volando Sentir el cielo en las manos Sentir tu cuerpo vibrando Quiero que vengas conmigo Amarnos una vez más Eres mi día, mi noche Fuego que abraza mi piel Eres tú que enloquece Cada rincón de mi ser Eres mi día, mi noche Fuego que abraza mi piel Eres tú que enloquece Cada rincón de mi ser Quiero vivir junto a ti Un amor De verdad Ay, 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 amándote Donde tú estés amándote Ay, 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 amándote Quiero vivir amándote A bailar con los Yairas Y su sabor tropical Quiero llevarte amor mío Sobre un sueño volando Sentir el cielo en las manos Sentir tu cuerpo vibrando Quiero llevarte amor mío ¡Ese Manuel! ¡Ese Manuel! ¡Sobre un sueño volando! Sentir el cielo en las manos Y mi compa Javier ¡Échale Javier! ¡Bien! Quiero que vengas conmigo Quiero que vengas conmigo Póximamente en ser otro gato Con mi compa Javier Y de mí conmigo Con mi compa Manuel Eres mi día, mi noche Fuego que abraza mi piel Eres tú que enloquece Para el rincón de mi ser Eres mi día, mi noche Fuego que abraza mi piel Eres tú que enloquece Para el rincón de mi ser Y vivir junto a ti Un amor de verdad Ay, 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 amándote Donde tú estés amándote Ay, 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 amándote Quiero vivir amándote Bueno, pues como duele Bueno, vamos a continuar Como lo vea y el quema Y bueno, vamos a continuar Clausi, tenos Y vamos a con placer Con un tema de Sonoras Vamos a con placer Con un tema de Sonoras Para el señor Que nos está pidiendo Un tema de Sonoras Clausi, sí, como no Cotocuso Eso, bueno Vamos a con placer Con algo de Sonoras Sonora Santanera Y bueno, buen inicio social Para toda la banda Rolli, son Que como quieren A su barrio 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 de San Miguel Así se llama este número Se llama Mi barrio Vamos a bailar Sonora Santanera Eso te permite Como le gusta al chato Su barrio De San Miguel Aguacates Que bonito Lo bonito es recordar el barrio en que vivimos, los momentos felices que pasamos, esas horas intranquilas que vivimos, y que tanto, tanto nos agobiaron, recordar la gritería de los niños, y el pregón de un vendedor feliz, borrachitos que nos hicieron reír, recordar a la muchacha que quisimos, y que fuera nuestro más hermoso amor, serenatas con canciones que no olvido, como no olvido nunca, a mi barrio querido. Recordar la gritería de los niños, y el pregón de un vendedor feliz, borrachitos que nos hicieron reír, recordar a la muchacha que quisimos, y que fuera nuestro más hermoso amor, serenatas con canciones que no olvido, como no olvido nunca, a mi barrio querido. Ahorita, continuamos así con los boleros, y los danzones, de tocho morocho, de todo un poco, para que nadie se nos siente sin bailar, ¿verdad? Claro que sí, así que, bueno, vamos a continuar, vamos a continuar, por y con más emas, por y con más música, por y para todos sus sexos. Vamos a ver este tepita que tenemos listo, tenemos preparado, Estaba sentada en una mesa, esperando fuera un bailador, y que me invitara a bailar cumbia, que es el ritmo de mi adoración. El grupo llevaba tres canciones, y yo que me quemaba por bailar, a lo lejos divisé a un hombre, este hombre sí me va a sacar. Entonces, me di cuenta, en su forma de hablar, Ay manita, no quieres tú bailar. Él no era un hombre hombre, era un hombre anormal, con sus raros modales, de forma de bailar. Ay que hombre, ¿Será un hombre? ¡Hombre! Ay que hombre, ¿Será un hombre? ¡Hombre! 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 El grupo llevaba tres canciones y yo que me quemaba por bailar A lo lejos viví, sea un hombre, este hombre sí me va a invitar Entonces me di cuenta en su forma de hablar Perdóname mamita, no quieres tú bailar Él no era un hombre hombre, era un hombre anormal Con sus raros modales, qué forma de bailar Ay, qué hombre, será un hombre Hombre Ay, qué hombre Hombre Será un hombre Hombre Saludos mi linda Wichy Cindy Wendy Desde México, Argentina Pasando por Guatemala Ay, qué hombre Será un hombre 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 Ese pasito no me lo sabía, eh Está chido ese pasito Bueno, claro que sí, continuamos Y bueno, vamos a hablar de Bricky Hoy trabajando con mi compa, él El Chato y los Rollystone Con sonido la raza Pero soy celebrando a la pequeña Arleth Un aplauso para Arleth Que se escuche Y bueno, todas las familias de Bricky Rocha A Bricky Cervera Y todas las familias de Rollystone Que hoy echó la casa por la ventana Gracias por su cooperación Jardincito Salón de fiestas Y bueno, Refín Pastel Tocho por Ocho Y bueno, estamos bien contentos Sonido la raza Y bueno, estamos bien contentos de aquí Estar trabajando aquí Con mi compa El El Chato y los Rollystone Con sonido la raza Y bueno, vamos a cantinar Bailando Y bueno, vamos a cantar En un sol En un sol En un sol Rollystone Rollystone A mí me gusta bailar un sol Con una negra bien sabroso Te tengo plata para pagar Si no, no voy a poder bailar Si no, no voy a poder gozar Si no, no voy a poder bailar Si no, no voy a poder gozar En esta noche de carnaval Donde la luna acaricia el mar Ya todos llevan su yemaya Pues todos van a querer bailar Pues todos van a querer gozar Pues todos van a querer bailar Pues todos van a querer gozar Yemaya Yemaya Ven aquí Yemaya Yemaya Ven aquí Va a bailar La luna acaricia el mar Yemaya La luna acaricia el mar Yemaya No, no es cierto Una porra para el sonido de la raza Bueno, una disculpa Esa canción la habíamos puesto hace rato Y yo la había eliminado Porque está a la mitad Porque está a la mitad Y bueno, la volvimos a poner Salsa, nos están pidiendo salsa Salsa El taxi golf, a favor de moverlo Está obstruyendo el paso Bueno, vamos a continuar Vamos a volver a borrar esa canción Porque ando es que la pongo y la Ay, 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 bueno Ahora sí Bueno, vamos a continuar Seguimos, Férico, más cebas Seguimos, Férico, más cebas Férico, más cebas Y bueno, a todos ustedes Nos están pidiendo por ahí algo de música de salsa Bueno, vamos a complacer al señor Que nos está pidiendo algo de música de salsa Y ahorita continuamos también por ahí con música A ver, Santi, de todo y todo De todo un poco ¿Era? Bueno Bueno, vamos a bailar Primera llamada Para mentar el bolo ¿A dónde está el padrino? Que se están preparando Primera llamada Para mentar el bolo Y como no trae cambio Va a andar por billete Bueno, sale, dale Vamos a poner Bueno, vamos a poner Este temito por ahí Ritmo de música Salsa y ahorita Regresamos, Rigo, las congas Ok, bueno Vamos a Vamos a ver Digo cosas temido tal vez Hablo dormido Pronuncio tu nombre despierto Me enojo Me enojo sin tener motivos Me enojo sin tener motivos En la arena del mar Te calqué Pero la brisa Borro tu figura Y hoy quedan Recuerdos que me hacen herida Compongo y escribo canciones Te pinto entre dos corazones Te pinto entre dos corazones Te olvido del mundo del tiempo Soy preso de tu amor Es cierto Será que al vivir de ilusiones Consuelo este mar de pasiones Quizás esto es solo el comienzo De este infierno de amor Que arde mi corazón Será que estoy pagando una condena Cuanto más te necesito aquí Será que esta tristeza Que hoy me enreda en tu presencia Volvería a reír Será que te amo tanto Que no puedo resistir mi amor Si tú no estás Será que me has atado el corazón Será que es tan dañino Tanto amor Digo cosas te miro Tal vez hablo dormido Pronuncio tu nombre despierto Me novo sin tener motivos En la arena del mar Te calqué Pero la brisa Borro tu figura Y hoy quedan Recuerdos que me hacen herida Compongo y escribo canciones Te pinto entre dos corazones Te olvido del mundo del tiempo Soy preso de tu amor Es cierto Será que al vivir de ilusiones Consuelo este mar de pasiones Quizás esto es solo el comienzo De este infierno de amor Que arde en mi corazón Será que tan perdido en un infierno Sea lo mismo que vivir sin ti Será que te amo tanto Que no puedo resistir mi amor Si tú no estás Será que es tan dañino Tu recuerdo en tu presencia Volvería a vivir Volvería a vivir Será que me ha saltado el corazón Será que es tan dañino Tanto amor Será que sí Será que sí Será que sí Será que es tan dañino Tanto amor Será que sí Será que sí Será que es tan dañino Tanto amor Compongo y escribo canciones Te pinto entre dos corazones Otra vez Otra vez Madero Ruiz Será que sí Será que sí Será que es tan dañino Que marito bailan allá afuera De ilusiones Consuelo este mar de pasiones Será que sí Será que sí Será que es tan dañino Tanto amor Y penea, menea Pienso De este infierno de amor Que arde en mi Será que sí Será que sí Bueno, se le vale Ahí quedó Ahí quedó Y bueno, vamos a continuar Bueno, vamos a continuar Bueno, vamos a continuar Bueno, vamos a seguir con más música Un poquito a poquito Bueno, para todos ustedes Hoy celebrando a la pequeña Arlene Bueno, hoy trabajando Sonido de la Raza aquí Con mi compa Él El Chato y los Rolling Stones Con todos ustedes Y bueno, vamos a conocer Por ahí que nos están pidiendo También Con todo gusto Vamos a seguir Ese temita A un sailor Ese tema Que se llama Se llama Una cumbia del cometa Buena cumbia del cometa Para toda la bata Que se ha desenado Para toda la bata Que se ha desenado La cumbia del cometa Para el compa Cuco Claro que sí Años de conocer A mis buenos amigos Cuco Y bueno Vamos a bailar Cumbia del cometa Se baila Sí Vamos a seguir Este tema Para todas las banderas sonideras Aguacate Rollins Todos a nadar Y todos a bailar Envito para el vivo Chacos del Cerezo Próximamente libre Hey, hey, hey Que suene el saxofón Que suene el saxofón Hay el padrino de lujo Yeah Esta es la cumbia del cometa Báilala Que sabrosita está Cumbia que cura la tristeza Báilala Báilala Que sabrosita está Esta es la cumbia del cometa Báilala Que sabrosita está Cumbia que cura la tristeza Ahí dice Que sabrosita está Hay una cumbia de la cumbia de la cumbia El chato Y alma Y alma Ay, pampaya Y el vuelco me está Con sabor Y dice Y dice Y dice Olmosa blanco Papá de modelo El cometa Báilala Que sabrosita está Cumbia que cura la tristeza Ahí está La familia Ramírez De la cumbia Tocha Y a Brisa Herbera Toda la bocatiza Allá Y vámonos para Roma Colombia chiquita Aguacate Rally Son Ese manel niño Y su compa Hinchando Hasta allá Se hace eso Y bueno Bueno Todos los niños Todos los niños Al centro de la pista Porque el padrino Va a aventar El bolo Le vamos a dar chance A los que están en la alberca De que corran Y se vengan Inmediatamente Para acá Porque el padrino Va a aventar El bolo Para todos los niños El Choque Smith El Choque Mix El padrino De lujo El Choque Mix Y bueno A ver Vamos a hacer A todos los niños Que están saliendo De la alberca Para el bolo Todos los niños Que están en la alberca Aún son los hombres pelones Quienes toques Allá Para allá Para allá Para allá Pónganle freno Pónganle freno Ahí cuidado No te vas a caer hija Bajan A ver Padrino de lujo El Choque Mix El Choque Mix Bueno El Choque Mix Bueno Ya no falta nadie Ya no falta nadie Y bueno Para los enamorados Que están allá en el jardín Mua Mua Y bueno Ahí están los enamorados También un saludito Para ellos Te amo De amor de telenovela Y bueno Ya están listos Ya están listos Los niños y las niñas Los enamorados Allá en la pista Del jardín Échale Ailín Casi no alcanzas Ailín Bueno Ahora sí ¿Dónde está el padrino? Ya está listo el padrino Y bueno Empieza el bolo Un grito De los niños y las niñas Nada Ahí va El bolo Eso También a los de atrás Ahí va Apenas está calentando motores El padrino El chaque mix Ahí va Apenas agarrando el vuelo Ahí va Ahí va Bueno Bueno El aplauso Para el padrino Un carro Musa Que lo muevan Está obstruyendo el paso Ya lo dijimos El pastel El pastel El pastel El pastel No No Ah Los niños No se vayan Porque en estos momentos Se abre la mesa De dulces Hagan una fila 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 Podríanse en caso Agárrenle todos Así como va Los niños y las niñas Agárrenle Agárrenle Porque se acaba Agárrenle Agárrenle Porque se acaba La mesa de dulces Échale 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 El que agandalla Agandalla Los que están atrás Por un ladito Por atrás Por donde sea Ya llego mi comadre Mi compadre Claquecín Y mi comadre Gracias por el cafecito Que se me quita Los pachecos Y no nomás Esa niña Cuánto dulce lleva Padrinazo de lujo Bueno Ahí está Padrinazo de lujo De salud para Chaque a mí Se parte aquí De mi compa Manuel Bueno Claro que sí Y bueno Todos los niños Y las niñas Qué felices están Recogiendo Por ahí Sus dulces Y bueno Había de pasar El che también Que no tuvo infancia Actitud ultra negativa Bueno ¿Quién falta? ¿Quién falta? Bueno Bueno Felicidades Felicidades Esencial para el chato Y su esposa Que echaron la casa Por la ventana Y vieron qué chido Que todos los niños Alcanzaron dulces Ya van a dejar Sus dulces A sus mesas Y se están regresando Y se están regresando A la alberca Bueno Vamos a continuar Saludos para Dice para Valle Santiago Guanajuato Panamoni Y todas las familias Ramírez Villa Ale Víctor Mario San Juan Claudia Gaby Nancy Yarelli Ahí está Para Coco Sara Y El gran El gran amigo Alfonso Y Betito Sanzayaza A Zavalle Santiago A ver Levante la mano La gente de Zavalle Santiago Venos Un saludito Que bailan por allá Banda cumbia Norteñas De Tocho Morocho Los primos del chato Claro Sí Vamos a partir Unas norteñitas También ahí Unas este Guapangos Acá Y bueno Para todos los amigos De Valle Santiago Claro 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 que sí Bueno Es más De una vez De una vez Vamos a poner Algo por ahí Norteñito Y ahorita regresamos A ver con las cumbias Con todos ustedes Hasta allá Sabes Santiago De esos que se bailan Por allá De qué lado Hábanos con eso Que nos dice Para la familia Para Ramírez Todo mundo baila Algo de música Norteña Hasta Valle Santiago Ya llegó la mujer Escándalo Te quiero mucho Con traiciones A dónde se bañan Los juramentos de amores que tú me hacías Yo calmaría Mi sufrimiento Te quiero mucho Te traigo en mi pensamiento Dueña de mi alma Te entrego mi corazón Y eso es el dinero Que va a la luz Es que no Te quiero mucho Te traigo en el pensamiento Mira soy hombre Yo no pago Yo no pago con traiciones Yo no pago con traiciones Adonde se hallan Los juramentos de amores que tú me hacías Yo no pago con traiciones 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 Te entrego mi corazón Bueno, ya perdió la casa Bueno, bueno, esencial para Alex, claro que sí Bueno, claro que sí Para el Tortugín Bueno, vamos a continuar De los tres más segas Y bueno, bueno, esencial para mi compa Manuel Y bueno, bueno, esencial para mi compa Manuel Que quiere estar ahorita, que se llama Historia de amor ¿Quieres por las de amor, Manuel? Bueno, que anda bien enamorado Bueno, claro, sí Vamos a bailar, pues, Tevita de Cume que nos dice Vamos a bailar esa historia de amor Y bueno, brí, de ganas esencial Para mi compa El Chabelo Que acaba de llevar El Panzas Ojos rojos Y con la guacatiza Historia Historia de amor Bueno, vamos a complacer Esa no era, da Esa no era, da Esa no era, pero bueno Vamos a, vamos a poner otro Y esto la buceamos, esa Bueno, vamos a ir a ese temita Vamos a recordar ese temita Que nos dice Se llama La Cumbia de Morena Molina Sé que te estoy haciendo daño Que estoy matándote de pena Ay, Morena Pero es que sigo encadenado Hoy no se salva la arlecita Que no deja No, 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 no Mi amor Te va de eso que me chato No, no No he podido, no Por más que busco solución No puedo olvidarla No, no No he podido, no Ay Morena Bajo tu abrigo yo buscaba Cortar de golpe su cariño Ay, Morena Perdóname si te lastimo Pero es mejor a que te mienta Olvídame, busca otro ahora No puedo olvidarla No, no No he podido, no Por más que busco solución No puedo olvidarla No, no No he podido, no Ay Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no Morena Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Pues solo te rompo el corazón Morena Morena Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no Morena Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Pues solo te rompo el corazón Morena Morena Ella sigue dentro Muy dentro de mí Y no lo puedo remediar Ella sigue dentro No quiere salir No, yo no lo puedo evitar Ahí Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no Morena Morena Y para que te lastimo Y para que te lastimo No tiene sentido Morena 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 Y bueno Vamos a continuar Y ahora sí Con la historia de amor Para Manuel Claro sí Y bueno Hoy celebramos A la pequeña Arleth Bueno pues muchas Muchas felicidades Para la pequeña Arleth Y bueno vamos a continuar En esta mitad Para todos ustedes Bueno vamos a bailar Bueno para mi compadre Lora Mi amigo Mi hermano Mi brother Que me dedicó A la de Barney ¿Sí es la de Barney? La de Toy Sony Bueno Y bueno también Se hacen para las mujeres Un escándalo Un saludito Claro que sí Esos ojazos Con esos ojazos Su pelazo Y bueno Vamos adelante pues A bailar ese De vida que se llama En una historia de amor Para Manuel En la música de los gatos Gotos En la música de los gatos locos Para todos ustedes Vamos a bailar Tema que dice Tema de Antonio Para mi copa el chato Para mi copa el chato Y su pequeña Arleth Esta es una historia de amor Donde nace una bella ilusión Donde el sol Hermoso es el amor Hermoso es el amor El amor, el amor, el amor No hay palabras para descifrar Que mi Dios me permita alcanzar Esta dicha que siento al besar Tu boquita que me hace vibrar Eres todo lo que yo soñé Una niña que se hace mujer Eres tal como te imaginé Eres agua que apaga mi ser Así eres tú El amor, el amor Hermoso es el amor El amor, el amor El amor, el amor Hermoso es el amor El amor, el amor El amor, el amor No importa si es en un concierto o en una audición Yo siempre me siento contento en el reventón Me pasa a fotorrearme chavas cuando a las tocadas voy Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll No importa si es en un concierto o en una audición Yo siempre me siento contento en el reventón Me pasa a fotorrearme chavas cuando a las tocadas voy Yo soy un concierto o en una audición Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll No importa si es en un concierto o en una audición Yo soy un chavo de onda y me pasa el rock and roll ¡Gracias! ¡Gracias! Yo soy un chavo de online, me pasa el rock and roll ¡Ay, pobres de los viejos! Ellos no lo pueden entender Yo soy un chavo de online, me pasa el rock and roll Te digo que, pobres de los viejos, ellos no lo pueden entender Yo soy un chavo de online, me pasa el rock and roll ¡Eh, chavos, hacer eso! Yo soy un chavo de online, me pasa el rock and roll ¡Y el grito de los ROLLYSTONE! ¡Yeah! ¡Yeah! El chato y los ROLLYSTONE con sonido la raza ¡Eno, clases y continuamos! 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 ¡Vamos adelante con todos ustedes! ¡Vamos a bailar ese tema, Sonora! ¡Sonora Tepejana! Te invito a partir para mi comadre de parte de mi comadre porque se la bailen bien enamorados ¡Eno, clases y continuamos! ¡Eno, clases y continuamos! ¡Eno, clases y continuamos! Soy vivo por ti y para ti hasta el final Soy el hombre que te va a cuidar sin cauterar Soy la jura que te hace vibrar hasta gritar Soy tu servidor que con amor te va a cuidar ¡Gracias, amor! ¡Gracias, amor! Soy, soy tan feliz ¡Gracias a Dios! Y a ti, mi amor Y a ti, mi amor Y hoy vivo por ti y para ti hasta el final ¡Gracias, amor! Soy la jura que te hace vibrar Soy la jura que te hace vibrar ¡Gracias, amor! ¡Gracias, amor! ¡Gracias, amor! ¡Gracias, amor! ¡Gracias, amor! Y bueno, vamos a continuar ¡Gracias, amor! ¡Gracias, si bueno! Vamos a seguir ese tema para mi amiga de la secundaria Claro, sí, vamos a ver un tema de doble paso para mi amiga la de la secundaria que estuvimos juntos en la secundaria me copiaba la tarea Bueno, para Norma también, saluditos la prima del chato Bueno, cuando había examen me copiaba las preguntas ¿Verdad? También nos están pidiendo la del abandonado la copia con sabor como mil o ocho mil temas nos están pidiendo la copia de la de minifalda la copia para saborear poquito a poquito se los vamos a ir dedicando nomás no se me desesperen Ok, bueno, vamos a continuar Tema de doble paso para mi amiga de la secundaria que me copiaba los exámenes Bueno, claro que sí Vamos a llegar ese tema para ella con todo gusto y bueno, vamos a llegar este timita que nos dice más o menos A que al rato su parejita vamos a ver, dice y un, dos, seis ¡Venga! 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 La amiga de la secundaria Bueno, eso que me copiaba La tarea no es cierto, eh Yo se la copiaba ella No vamos a los exámenes, tampoco Bueno, sale, vale, continuamos Y como va a ser más para nuestra amiga Norma Claro que sí, un saludito Y uno puede ir para el quema Ahí toma el quema, también un saludito Domenico para el chato Y nos estamos pidiendo ya hace ratito La come la chica de la minifalda Se nos había olvidado, se nos había pasado Claro que sí, con todo gusto Para mi chato Ahorita lo buceamos, claro que sí Y para su esposa Claro que sí Bueno, vamos adelante El abandonado también nos está pidiendo Poquito, poquito Bueno, primeramente Vamos a ver ese tema que se llama La cumbia del twist, el amor Claro que sí Ahora todas las gracias al May Bueno, para mi compa y Cuco Arturo El Chava El Cirí Bueno, vamos a bailar ese tema Para mi compa Cuco Vamos a bailar ese tema que nos dice La cumbia del twist, el amor Echere compadre Echere compadre Echere compadre Pues no la chica de mi compadre Y va a bailar ese tema que no es Y va a bailar ese tema que nos dice Y va a bailar ese tema que nos dice La cumbia del twist, el amor ¡Gracias! 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 ¡Aguacates y la raza! ¡Gracias! Pequeña, Renault, vamos a continuar, es Emanuel, que anda echando che, mañana no se lo va a acabar ahí en la chamba, Ingruel y Veno, no vamos a trabajar, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar, vamos a compacer, el de la fiesta, con el tema de la cumbia de las chicas de la minifalda, que linda está, que linda está, vamos a ver este temita por irse, el chato, ven un temita, un temita que nos dice más o menos y suena, ¡al el chato! El chato y los Rollystone, con sonido la raza. Y esto va, para mi carranito, temita para todas las chavas, que hoy traen, minifalda, arriba las montañas, mujeres que traen minifalda. Y esto va, para mi carranito. Dicen somos vivos y seremos, Rollystone que nunca moriremos, Javier, Johnny, Chato, ella mató, Manuel, Chucho, hormigas, chava, Kiko, chabuelos, aguacate Rollystone, hasta allá está el cielo para el chango, hasta el cerezo. ¡Oh! Y esto va, para mi carranito. Con sonido, mi carranito. ¡Cosumí de palda, que linda está, que linda está! ¡Ay, bien, mi nena, que linda está, que linda está! Con sonido, mi carranito. ¡Cosumí de palda, que linda está, que linda está! ¡Gracias! ¡Ay, viene mi nena! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Con su minifalda! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! Ella muy bien sabe que mucho la quiero y a pesar de eso yo vivo soltero ¡Ay, viene mi nena! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Con su minifalda! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡El amor de mi nena! Ya iré ¡Quedo! ¡Quedo! ¡Ay, viene mi nena, qué linda está, qué linda está! ¡Con su mini palda, qué linda está, qué linda está! ¡Ay, viene mi nena, qué linda está, qué linda está! ¡Con su mini palda, qué linda está, qué linda está! ¡Tu mamita dice que pronto me case! ¡Oh, que ya me aviso contigo mi niña! ¡Ay, viene mi nena, qué linda está, qué linda está! ¡Con su mini palda, qué linda está, qué linda está! Ay, viene mi nena, qué linda está, qué linda está Consume mi espalda, qué linda está, qué linda está Ay, viene mi nena, qué linda está, qué linda está Consume mi espalda, qué linda está, qué linda está Ay, viene mi nena, qué linda está, qué linda está Con su mini banda, qué linda está, qué linda está Ok, pero tiramos Foto musical Bueno, continuamos, seguimos adelante Para todos ustedes Vamos a bailar Un tema Y bueno, pues sí, en homenaje Al rebelde del acordeón Celso Piñiz Ronda Pocotá Vamos a bailar ese temita Que se llama y se titula la cómica de la banda Y después tenemos algo de música También es algo de música de banda De música de Guapango Por ahí para todos los amigos Que también nos acompañan Directamente desde Santiago, Guanajuato Bueno, un saludito A todos los amigos allá de Santiago, Guanajuato Un grito Eso, chingados Vamos a ver un tema Del rebelde de la acordeón Celso Piña Y su ronda Pocotá Ahí ven, ahí están las fotos para el Facebook Ahí están las fotos del recuerdo Oye, aquí en la fiesta mi compa El Chato Y bueno, claro, sí Vamos a bailar, se va a salir de cumbia Hoy en esta noche a la mañana Y en el estilo falónico Sonida la raza El rebelde de la acordeón Celso Piñiz Ronda Pocotá Te invitan a hacer el salónico para el Chato ¡Ay, papaya! El roque y jacinto haré La manda con devoción El roque y jacinto haré Palones chiquita La presi loca ¡Que baile los rollies! Es en Guayabá No hay como sacar el ron Para desenguayabá No hay como sacar el ron Efecto en mi corazón Alegre en la madrugada Cuando borracho de ron La maca busco ya descansar Reponso de manderrón En la fiesta del patrón Reponso de manderrón En la fiesta del patrón Y después de procesión La noche de Gaitara Y después de procesión La noche de Gaitara Con media botella Con media botella ¡Ay, la palabra maori! Un cerveza y un cantar ¡Ale! Una buena acordeón Y su celular estrellado En la madrugada Reponso de manderrón En la fiesta del patrón ¡El Chuco! Reponso El rey del... En la fiesta del patrón Y reponso de manderrón En la fiesta del patrón Bueno, sale la continuación Se quedó Se quedó Ok, seguimos adelante Ok, bueno, y continuamos En esta noche Sigimos hablando Obrigado, sucede En esta bonita agencia Claro que sí Bueno, vamos a continuar Vamos a ir al agua Y nos invita a ser Y para todos ustedes Bueno, soy Hoy con toda la bandera De los Rollys son Y bueno, que pase los... Que pase la botana Los taquitos Y checas con los taquitos da Eso Bueno, vamos a continuar Foto Musical Te invito a para toda la banda Rock and Rollera Toda la banda Rolly Show Tema para Pancho La gana es hasta allá Hasta el cielo Y la banda rock and rollera Echale Manuel Este es Chichín Que se va a quedar a bailar De los Norte Que se va a quedar a bailar Yo, don't say Bien, al menos La gana es hasta allá La gana es hasta allá Si tienes la tiempo Échale a mi amiga Norma Mi amiga de la secundaria Échate los Rolling Stones ¡El Chato! ¡Rolis, Rolis, 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 Rolis! ¡Malos arriba! ¡Rolis, Rolis, Rolis! ¡Rolis, Rolis, Rolis, Rolis! ¡Rolis, Rolis, Rolis, Rolis! ¡Échenle mi copa, Jusco! ¡Rolis, Rolis, Rolis, Rolis! ¡Rolis, Rolis, Rolis, Rolis! ¡Échenle mi copa, El Chato, la raza hasta la muerte! ¡Sí! Bueno, temita de rock and roll para toda la banda antañera lo que se trabajaba, lo que se vivía se saltaba, se brincaba antaño con toda la banda de Rolisol bueno, no que ahorita el staff, mi sobrino quiere la de Maluma que reggaetón antes se bailaba el rock and roll sí, sí, todos de acá lloraban que Maluma bueno bueno, vamos a continuar que reggaetón y bueno bueno, vamos a continuar esta risita yo la conozco ok, bueno vamos a continuar con más temas todo un musiquito para todos ustedes vamos a cambiar un poquito de de ritmo y nos vamos a explicar algo de música y de banda y lo vamos a dedicar en el social para la gente que nos acompaña directamente desde Valle de Santiago bueno, venía del social para para Moni y toda la familia Ramírez Villa dicen el Cesar para Alex Víctor para Mario San Juan para Claudia Cabinanzi Yareli dicen para Coco Usana y el gran amigo Alfonso ese bitito vamos a bailar tema ritmo de banda Zapatiele 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 y que se oiga la bota Zaire Zaire de Santiago Soy del Miritito Torres de Santa María del Oro y quiero una que esté sola es que no tenga marido cuando resulte la bola no andé yo comprometido ay, ay, ay ay ay, ay por Dios por Dios que borracho vengo que me siga la tambora que me toque en el querite después el niño perdido y por el tomo el torito pa' que vean como me pinto ay, ay, ay 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 mamá por Dios y échale compadre arrítmese la primo y así se baila como en el rancho compadre y ya le va a poder para toda la raza de Guanajuato oiga allá por Celaya mi compadre y nos vamos hasta San Luis Potosí oiga pero que nos toquen los alacranes oiga ah, 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 ah ah, ah, ah ay saludos para los coches de Guerrero échale primo hoy nomás y hasta parece que andamos allá por Santa María y ahora primo y arriba Torres Pelado y nos vamos hasta Bamparaíso Zacatecas oiga surco ahí le va a poder para toda la raza de San Bernardo y arriba del Pérez y el 5 de julio ya ¡Fuerza! ¡Sacúdela primo! ¡Sacúdela! ¡Hey! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Apriétela! ¡Apriétela ya! ¡Y zapatea en el mi compadre! ¡Ahí va para toda la raza de Jalisco ya para toda la raza del Estado de México ya para que la fete bonito ya y nos vamos hasta Puebla y Morelos primo vamos a ver ya está pero zapateando y lo bonito compadre ¡Ahí va para toda la raza! ¡Huito! ¡Ay no más! ¡Bordillo! Bueno, Sánchez Valle quedó Bueno, Sánchez Valle quedó por ahí para todos los seres Ok vamos a lo placer también por ahí con el tema de No me llames más pero por ahí para Alma y el Chato no me llames más no me busques más vamos a conocer por ahí con el Sedevita por Inesencial a la El Chato y Sososa complaciendo por ahí con el Sedevita ¿qué nos dice? llamada telefónica también el tema de la cumbre y los ganaditos por Inesencial para Manuel que eso que el otro salud vamos a bailar no me llames más no me busques más ¡Gracias! 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 a esta hora está llamando mi ex el mismo cuento otra vez desde que me ama me extraña me quiere volver a ver y le voy a responder para dejarte saber que no me llames más no me escribas más no vengas a joder porque ya no soy el mismo tonto no me llames más no me escribas más no vengas a joder porque la vida es muy corta y a tú no me importas no me llames más ¡Gracias! la sonora A esta hora está llamando mi ex El mismo cuenta otra vez El que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder Para dejarte saber Que Echa mi copa y monstrui Toda la guacatilla A Samarit Siempre por siempre Rolix, Rolix, Rolix Ese monstrui y su esposa Brenda Que la ama, que la quiere Y que la adora No me llames más No me escribas más No vengas a joder Que ya no soy el mismo tonto De patas de nesos El pacorro Vas más Todos los rollies sonizas Chacos al cerezo No me importa Chabuelo El pulga El zombie Ahí en San May Ay, 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 ay No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque ya no soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque la vida es muy corta y a tú no me importas No me escribas más, no vengas a joder, porque ya no soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque la vida es muy corta y a tú no me importas Bueno, claro que sí, para el quema, el quema Que ya necesito abrir respiración porque se bailó el sabid machín Bueno, por ahí para mi copa el quema, claro que sí Bueno, especialmente Ok, vamos a poner también el tema, sobre el silencio Bueno, vamos a indicar ahorita a Sanolita, entonces le pulsamos el setemita Y bueno Ok, bueno, vamos a continuar Vamos a ir con el setemita que tenemos listo Y bueno, vamos a invitarlos a ir a los bailados a que viene un poquito de ritmo Dedicado en esencial para la gente que nos acompaña de Valle, Santiago, Guanajuato Y bueno, también esencial para toda la gente de aquí de León, Guanajuato Y bueno, vamos a cambiar un poquito de ritmo Algo de música versátil A todo su sexto para que nadie se nos quede sin bailar, ok Vamos a bailar con la música del caballo drogado Todo el mundo a la pizza Ese chato y su esposa Al centro de la pizza No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si quiebras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo No soy lo mejor, ni tú ni cada opción No tengo más por ti lo que mi amor Dime algo, baby, bien Ya no me hagas perder Será siempre mi nena como el sol Te gusta vivir bien Te juro que tal vez Yo pueda darte algo de valor No tengas con amor Y con mucho calor Lo que nunca llegaste a tener No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si quiebras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo Y dime a tu mamá Que no hagas la ventana Cuando te visito por las noches Que tú tienes que ver Si te puedo convencer Para que tú me quieras como el sol He andado por las ramas Por ti casi por nada No tengo más motivo que tu amor Dime algo, baby, bien Ya no me hagas perder Será siempre mi nena como el sol No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si quiebras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo No rompas más, mi pobre corazón No rompas más, mi pobre corazón Me estás pegando justo, entiéndelo Si quiebras poco más, mi pobre corazón Si quiebras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si quiebras poco más, mi pobre corazón Si quiebras poco más, mi pobre corazón No rompas más, mi pobre corazón No rompas más, mi pobre corazón Cruzando la frontera me encontré con él Era un tipo medio raro pero me cayó bien Me dijo viajar con carreteras pero que usted llegara Rodeo que me espera allá Me dijo con certeza que no hay más emoción Que romper un sombrero, disparar un cañón Salvar la vida de un jinete cuando mal anda su suerte Soy payaso de rodeo Me dijo ven, ven, ven animalito Ven, ven y sigue y me verás lo que vas a aprender No ves que soy muy guapo, artístico, muy listo, muy gracioso Soy payaso de rodeo Aquí llevando un largo tiempo el loco se marchó Dejándome un mensaje que recuerdo hoy Lo peligroso, desgraciado, lo difícil, es hermoso Lo más grande es el rodeo Me dijo con certeza que no hay más emoción Que romper un sombrero, disparar un cañón Salvar la vida de un jinete cuando mal anda su suerte Soy payaso de rodeo Me dijo ven, ven, ven animalito Ven, ven y sigue y me verás lo que vas a aprender No ves que soy muy guapo, artístico, muy listo, muy gracioso Soy payaso de rodeo Me dijo ven, ven, ven animalito Ven, ven y sigue y me verás lo que vas a aprender No ves que soy muy guapo, artístico, muy listo, muy gracioso Soy payaso de rodeo No ves que soy muy guapo, artístico, muy listo, 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 muy ¡Gracias! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Dísele más rápido, más rápido, más rápido! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ere continuamos! ¡Ere continuamos en esta noche! ¡Haznos ir con más evitas, primero de todos ustedes! ¡El faraónico sonido, la raza! ¡Ere vamos a ir celebrando Arleth, la pequeña Arleth! ¡Un aplauso fuerte para Arleth que se escuche! Eso, bueno, vamos a continuar Seguimos adelante Vamos a agradecer por ir para el copo Bueno, ven que desde hace rato nos están pidiendo La cumbre de los senaditos Bueno, con todo gusto vamos a bailar Y también tenemos un tema de corrido Que también nos están pidiendo Un tema de corrido, ahorita se los ponemos Poquito a poquito, ok Primeramente vamos a bailar ese tema que nos dice Ese número que se llama Se titula Cumbre de los senaditos O cumbre de la venada Para mi compa Manuel Y el lora Acá está la venada Es el Javier Andele El Chato y los Rollystone Con sonido la raza Ahora 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 ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, compadre! ¡Vámonos allá por esa venada! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Uh, uh, uh, uh! José Gilberto, compadre, José Gilberto, vamos a cazar venados, vamos a cazar venados, vamos a cazar venados, ahora sí. ¡Eh, eh, eh! ¡Agarve esa venada, Julio! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Anda, anda, anda! ¡Oh! ¡Vamos, vamos! ¡Cuacu, cuacu, cuacu, cuacu! ¡Cuacu, cuacu! ¡Nada, anda! ¡Pueso! ¡Rico! ¡Banaza! ¡Oye, compártelo! ¡Esta es la teoría! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Oye, me corrompido algo recalentado! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! Pero se quedó Bueno, ya te evaporamos Con un tema de corrido Lo preguntito en celda Otro tema de corrido Vamos a Con placer con un tema de corrido A todos ustedes y bueno Vamos a ser feliz con este tema Que nos dice Por ahí para todos ustedes Arriba de música de corrido Y bueno, bonito especial Y bueno, bonito especial Por ahí para la gente Que nos acompaña desde Santiago Guanajuato, sí señor Venos un saludito Bueno, vamos a continuar Y vino a morir para mi compa El Cucan Puri, quien sabe De la buena música de antaño Que quiere la negra en casa Claro, sí como no, con todo gusto Y vino a morir en social Foto para el Facebook Ok, bueno, vamos a bailar Vamos a bailar ese truidad Que sí, que no Que sí, que no Bueno, vamos a bailar ese truidad Que nos dice Por ahí para todos ustedes Arriba de música De corrido Y échale Decían que cargaba el diablo Mentiras no traía nada Lo que traía en su cintura Era una pistola escuadra Robaba y mataba Robaba y mataba gente Porque así se divertía Su cabeza tenía precio Quince mil pesos Quince mil pesos valía Juan Marta era guerrido Y temido del gobierno Los rurales Le temían Como si fuera veneno Su madrecita lloraba Lloraba y se lo decía Si me dieran Libre a mi hijo Quince mil pesos daría Ya no llores Madrecita Ya no les ofrezcas nada Que llegando Aquel cerrito Tío me río De la cordada Ya no llores Madrecita No me estés Atormentando Que de cien vidas Que debo Por una La estoy pagando Esta noche Con la luna Y mañana Con el sol Me van a quitar La vida Sea por el amor De Dios Ya con esta Me despido Pero les dejo Una carta Para que Sigan cantando El corrido De Juan Marta Ahí quedó Pero continuamos Foto musical Seguimos Seguimos La fiesta Seguimos la fiesta Seguimos la fiesta El chato El chato Y los Rollystone Con sonido La raza Bueno Vamos a bailar Se temita Ahorita se lo ponemos Así como no Con tu gusto Vamos a compensar Finalmente Con ese tema Pero bueno En especial Se lo vamos a dedicar Para mi compa El Cuco Voy a echar esa rolita Cuco Voy a echar esa rolita Cuco Te diga también En especial Para mi compa Javier Y bueno También en especial Próxima gente Estaremos trabajando Con mi compa Javier En los 15 años Padrinazo de lujo Y bueno También próximo Año Nos vemos Con mi compa Manuel No Para que decimos Surprise No Porque Si no Si no Bueno Vamos a bailar Temita Que nos dice Hoy no me hace Unión 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 Esa es la música De la Organización Santa Marta Agua Salada Agua Salada Agua bendita Cuidote Ese es Manuel Chabelo Tras al calor De mi Chabelo A este Brechavita Kiko Agulia Johnny Tras al calor De mi Cumbia Toda la presi Toda la presi loca El patata Está al cielo Chabelo De mi Chabelo De mi No le hizo La guajate Que baile Chabelo Oye Oye Repita Paragónico Sonido La raza Chabelo Esa es mi Alex Y su celular Quebrao Con flor de miño y con tambor, con guacharaje y llamador Sabor de cumbia traigo yo, olcor y orgullo en mi nación Bailarás al calor de mi cumbia, gozarás con sabor de la julia Bailarás al calor de mi cumbia, gozarás con sabor de la julia Y mi amiga de la secundaria Ahí nomás Ahí nomás nuestra amiga Norma Como nos acabamos 10 y 9 Sonido Y qué sabor ¡Chunco! Bueno, sale, vale, continuamos, ahí quedó Qué bonito lo que nos dijo Ah, ahí mandó mi güero, seguimos hablando con todos ustedes La verdad es que en esa noche El chato y los Rollystone con sonido la raza ¡Chino de farones! ¡Van a Arlet! ¡Faraónico sonido la raza! Fondo musical ¡Fondo musical! ¡Fondo musical! Ahí nomás mi güero, mi chato y todo el Rollystone Tan lleno de amor Pero para mi güero, mi chato y el Chabelo, el Manuel Y vino también en especial para el Javier Para el Tortuguín, claro, sin esa noche Mi compadre, mi comadre Eh, la mujer se anda a lochecito Y vino a venir en especial para el Javier ¡Fuerte! ¡Eh, eh, eh! Pero vamos a continuar Vamos a poner un tema de doble paso Tema de doble paso Y también nos están pidiendo el tema De la cumbia de la negra Cazón También por ahí para mi compa Eh, Cucco Ahí está en Salón, se lo placer No creo que se nos ha olvidado también por ahí El rumor de cumbia Que también nos están pidiendo Poquito, poquito, poquito Las onci Dedicando ¿Ok? Bueno, vamos a cantinar Vamos a cantinar Vamos a cantinar ese tema Vamos a bailar Cumbiacita que nos dice Arima de cumbia de doble De doble paso ¡Vamos a bailar! Ese doble paso No es especial para Mi amiga, mi compañera De la secundaria ¡Ese enorme! Arima de cumbia de doble ¿Qué es eso? ¡Vamos a bailar! No es especial para Pedimos ¡Se grande! Y dice Hay que ver a Chacos de hacer eso Deba del manelillo El Chaco Chacatecha 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 Ay papaya Chacatecha 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 Pero para El Kema Ah cabrón El Kema Pero que ya se echó Un Nati Lo que es la juventud O sea Aguanta Ahorita va a andar el frío El aire Saluditos Con toda la vibra Y toda la energía Se fue a chance un chapuzón Bueno, polinesios Salva en el quema Claro que sí Ese es mi compa El quema Ya le está dando frío Bueno, vamos adelante, vamos a continuar Hoy con mi compa Bueno, vamos a bailar Vamos a bailar este temita que tenemos listo Y bueno, ahí saludo, saludo para mi compa Manuel, también un saludito Vamos a ver ese tema que nos dice ¿Cómo se llama? Se llama Las cumbias de la negra cazada Y una necesidad para mi comadre Para mi compadre Y yo estoy soris Para mi copa el chato Todo lo realizó Ese Manuel Compadre Yo soy tu amigo fiel Ya empezó a agarrar calor el quema Porque ya se sacó con Fernando Que cabroso baila este palizar Porque tiene ritmo bueno de verdad Va a gozar la cumbia porque buena está Así como baila la negra cazada Mira cómo viene la negra cazada Mira cómo goza la negra cazada Cómo se menea la negra cazada Como se menea la negra cazada Va a llegar a limpiar Oye, lo que soy yo Oye, lo que es La negra casa. 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 Es el rumor. La negra casa. 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 La negra. La negra casa. 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 La negra. La negra casa. 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 Moviendo tu cuerpo. Muy pronto. Tu entenderás. la samba. La negra casa. Y sigue saltando. Saltando sin parar. La negra casa. La negra casa. Ya te canta. En el cielo. Hacia arriba. La negra casa. Mueve. Manos. Arriba. Izquierda. Un paso derecho. La negra. La negra. Y ahora. Poco a poco. Burn, burn. Burn, burn. El chato. Y ahora. Vamos a bailar. Y que sigue. Vamos a bailar. El chato. El chato. Eres. 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 Como te recuerda. Amor mío. El chato. 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 Vamos a bailar. El chato. 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 ¡Hasta el cielo! El Pancho Lacañas, el Pablito, todas las rollizonas allá hasta el cielo. ¡Echamos a hacer eso! La manera de pensar, la oigo hablar. En sueños caminaba yo, entre la niebla y la ciudad. Por calles días y desnordadas, cuando una... ¡Llega a la cabina! ¡Papá! 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 ¡Pap A esta marchada de Kiko Ya vamos a hacer eso El patas hasta el cielo Hasta arriba es el maíz Gracias Que la deuda nos diré Mil, mil personas tal vez más Gente que hablaba sin poder hablar Gente que oía sin poder oír Y un sonido no se envolvía sin piedad No puedo oír El sonido del silencio Música Entonces yo les quise hablar Entonces los quise ayudar Quise sentirlos como hermanos Quise tomarlos de las manos Pero no podían, no podían despertar Ni entender Y me un día en el silencio Se arrodillaban a rezar Aquella luz era su Dios Yo les grité que despertara Que la verdad Que la verdad allí no estaba Que los profetas no No son luces de neón Y que Dios siempre Y que Dios siempre 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 Habla En el silencio En el silencio El chato y los rollistón Con sonido la raza Bueno, vamos a continuar Esta noche Avanzamos y bien Vamos a conocer Con la cata música de Guapango Vamos a poner La cata música de Guapango Vamos a poner Para la gente Que no está viniendo Al cata música de Guapango Continuamos En esta noche Bueno, no, que te acuerdas Ya que ponemos El Guapango Vamos a ver Se te pide Que nos dice A todos ustedes Algo de Guapango Para la gente Que no está viniendo Música de Guapango Y dice Subamos para Marcos Hoy es Gil López Yo tengo una burra Que es muy orejona Que tiene la rienda Y es muy agachona Y tiene la misma mirada Y a veces se funde Igual le toca a tú Yo tengo una burra Que es muy orejona Y tiene la rienda Y es muy agachona Y tiene la misma mirada Que tú Y a veces se funde Igualito que tú Música de fondo Que cuando se agacha Se con la pistola Y si no caminas Le pierdo la cola Y tiene la misma mirada Que tú Y a veces se funde Igualito que tú Que cuando se agacha Se con la pistola Y si no caminas Le pierdo la cola Y tiene la misma mirada Que tú Y a veces se funde Igualito que tú Música de fondo Música de fondo Y en las dos orejas Tiene garrafas Tiene garrafas Y tiene con el pez En las cuatro puertas Y tiene con el pez Que es muy orejona Cómo orejona Que tiene la rienda Y es muy agachona Y tiene la misma mirada Que tú Y a veces se funde Igualito que tú Yo tengo una burra Que es muy orejona Y tiene la rienda Y es muy agachona Y tiene la misma mirada Que tú Y a veces se funde Igualito que tú Bueno, continuamos en esa noche El Chato y los Rolistón Con sonido la raza Bueno, vamos a bailar Vamos a con placer Con este video que nos están pidiendo Desearse con una hora Con tu cosa Vamos a con placer Ese nuevo que se llama En la cumbia de la décima En la décima quita, sí señor Lamento de cumbia Jorge Mesa Y su trópico obvia Jajos Fernández Y Cristina Ay, el día que yo me muera El sentir es natural Entonces van a apreciar De lo bueno que yo era De los dientes para afuera Se oirán los comentarios Me rezan un rosario Al pie del Santo Cristo Ya me tienen previsto Nueve noches de parranda Con traducto en baraja Nueve noches de parranda Ayer para el zombie Fuiga Gringo El Davidio y el viejo Panza El chino Ponchi Ayer para el cuicho Al tercer eso Pabesiona Ocla Arriba Sarmay Después de muertos Que no lo van a apreciar Después de muertos Es que hay el fanatismo Después de muertos Que no lo van a apreciar Después de muertos Es que hay el fanatismo Si hoy en Porto quieres lamentar En vida el pobre Juan Yo aprecio no le tuvimos Si hoy en Porto quieres lamentar En vida el pobre Juan Yo aprecio no le tuvimos Y si no somos de la Marina Ni municipales A mi familia Que la misión cumplida La misión cumplida Somos el ejército Rolizor Mientras que este vivo Obrigo Seriginale Sería Dolora Ayer para el chato Javier Manuel Chabelo Johnny Chochit Chava Chilango Chico 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 Después de muertos Que no lo van a apreciar Después de muertos Es que hay el fanatismo Chico 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 Si hoy en Porto quieres lamentar En vida el pobre Juan Yo aprecio no le tuvimos Se oye por doquier Lamentar En vida el pobre Juan Yo aprecio no le tuvimos Ay, yo sé dónde Sistema Harry Yo sé dónde nací Pero no sé mi final El caso es natural De algún modo hay que morir Me tengo que divertir Sin pensar en mi vejez Gozo porque no sé Si me muero de repente La muerte es la caliente Que no respeta pinta Vamos a gozar la vida Sirvan tragos de agua ardiente Vamos a gozar la vida Sirvan tragos de agua ardiente Después de muerto Es que no lo van a apreciar Después de muerto Es que hay el fanatismo Después de muerto Esto no lo van a apreciar Después de muerto Es que hay el fanatismo Se oye por doquier Lamentar En vida el pobre Juan Yo aprecio no le tuvimos Se oye por doquier Lamentar En vida el pobre Juan Yo aprecio no le tuvimos Música 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 El chato y los rollystone Con sonido la raza Echale vampiro Pero continuamos Solamente un foto musical No me importa lo que piensa La gente Pero para ahí Seguimos adelante Y vino por un especial Para Vamos si quieres Se te invita en el especial Música Javier Para mi copa El chato Vino por un Para el Kerma Que ya le dio frío Andaba en la alberca Pero también para mi copa El chato Te acuerdas El día de la fiesta De la hija del pata Si te metas Esa es la alberca Mi chato Esa es bueno Bueno Vamos a continuar Vamos si quieres Se te invita Por mi sesión Por ir para Javier Y su esposa Tevita de antaño Que nos dice En una noche Llena de estrellas Ahí bailaba La negra soledad En una noche Llena de estrellas Ahí bailaba La negra soledad Anda esperando A negro José Pues los dos juntos Se van a parar Arlesita Y siempre con el Cha 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 Ay Pampaya En una noche Llena de estrellas Ahí bailaba Ahí bailaba La negra soledad En una noche Llena de estrellas Ahí bailaba La negra soledad Anda esperando A negro José Pues los dos juntos Se van a parrandear Anda esperando A negro José Pues los dos juntos Se van a parrandear La negra soledad La negra soledad La negra soledad La negra soledad La negra baila con su pollera Con su pollera Y en la mano cuatro velas La negra baila con su pollera Con su pollera Y en la mano cuatro velas El negro baila con su machete Con su sabaca Sin mochila Y agua ardiente El negro baila con su machete Con su sabaca Sin mochila Y agua ardiente La negra baila con su pollera Con su pollera Y en la mano cuatro velas La negra baila con su pollera Con su pollera Y en la mano cuatro velas La negra baila con su machete Con su sabaca Sin mochila Y agua ardiente La negra baila con su machete Con su sabaca Sin mochila Y agua ardiente Bueno más ¿Cómo canta ese bajo? ¡Esto sí es cumbia! ¡Cumbia colombiana! ¡Se fue! ¡Oí se lavanda a la pequeña Arlén! ¡El chato y los Rollistón! Con sonido la raza Ok, continuamos Ok, continuamos Ok, continuamos Vamos a bailar ese número Que se llama y se titula Tristes Recuerdos Tristes Recuerdos a los dos de ustedes Para que la bailes Y la goces Vamos a la visa ¡Todo malo a bailar! Solo me encuentro desde que nací fue Está en el cielo y se llevó mi querer Tristes Recuerdos solamente quedó Y un grito en lamento se oye en mi corazón Porque Dios mío, mi Dios mío, mi Dios mío, ¿por qué? Me la llevaste, vivo ahora sin su amor Siendo tan pobre, no apenas comenzó A vivir sus amores De mí se enamoró Paso los días tomando licor Es que no puedo llorar más mi dolor Me hace falta su amor para vivir Como está en el cielo Mi deseo es morir Hoy vivo triste tomando licor Por un gran dolor Por ausencia de mi amor Hoy vivo triste tomando licor Por un gran dolor Por ausencia de mi amor Por ausencia de mi amor Hoy vivo triste tomando licor Hoy vivo triste tomando licor Por un gran dolor Por ausencia de mi amor Por ausencia de mi amor Por ausencia de mi amor Hoy vivo triste tomando licor Por un gran dolor Por ausencia de mi amor 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 Bueno continuamos, seguimos adelante Hoy en esa fiesta Hoy en esa bonita fiesta De la pequeña Arlet Vamos a continuar Con placer abrigo en este video que nos están viniendo Desde hace ratito Y nos vamos a dejar el sesor de mi compa El Cuco Bombo y Marajas Vamos a hablar el tema de Bombo y Marajas Que recuerdos de los éxitos Los éxitos de los 90 Bombo y Marajas Bombo, bombo y Marajas Bombo, bombo y Marajas Bombo, bombo y Marajas ¡Suscríbete al canal! 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 Me estoy dañando, porque dentro del pecho yo siento que me estoy muriendo de tanto dolor Es que nunca en la vida has sentido una flecha en el pecho clava Que la sientas que te está matando, poquito a poquito sin ver la sangre No te vayas mi amor te lo ruego, que te quiero bien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos, que venga la muerte y lo lleve a los dos El Chato y los Rollystone, con sonido a la raza Otiramos, señor Sarante Esta es la presencia del faraónico El faraónico, sonido a la raza Esta noche para todos ustedes, sí señor, ok, retiramos otro musical ¿Cómo lo haciendo? ¡Samos en el quema! Ok, vamos a continuar Vamos a seguir, se te invita a necesitarlo por ahí para mi compañero, el Chato Que nos está pidiendo por ahí el tema El tema que nos dice Todo el mundo agarrando a su parejita porque nos dice No me vas a convencer que te di una probadita No me vas a convencer que te di una probadita Búscate una mocosita Búscate una mocosita porque yo no nací ayer Búscate una mocosita porque yo no nací ayer Si no hay boda, no hay pastel, ni siquiera una rajita Si no hay boda, no hay pastel, ni siquiera una rajita Quieres una probadita y eso no se va a poder Quieres una probadita y eso no se va a poder Toma, tengo tu banana Ni ahorita ni mañana me vas a convencer Toma, tengo tu banana Va y busca una bolana que quiera por placer Va y busca una bolana que quiera por placer No, no me vas a convencer Yo quisiera un hombre fiel y le pido a San Antonio Yo quisiera un hombre fiel y le pido a San Antonio Porque en vez del matrimonio quieres tu luna de miel Porque en vez del matrimonio quieres tu luna de miel Si no hay boda, no hay pastel, ni siquiera una rajita Si no hay boda, no hay pastel, ni siquiera una rajita Quieres una probadita y eso no se va a poder Quieres una probadita y eso no se va a poder Primero me llevas al altar Y luego la probadita Toma, tengo tu banana Ni ahorita ni mañana me vas a convencer Toma, tengo tu banana Va y busca una bolana que quiera por placer Toma, tengo tu banana 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 La probadita Ok, continuamos, seguimos adelante O todo suceso ahí en ese monche Ese nombre lo que se llama se titula El acumbio del tamborilero El acumbio del tamborilero Que soy tambor, ya me di cuenta, que soy tamborilero, con experiencia Que soy tamborilero, con experiencia Yo quiero que suene la guacharaja, para que tu la goces linda muchacha Yo quiero que suene la guacharaja, para que tu la goces linda muchacha Y oye este rico timbao, suave que me esta masando Esta es la cumbia, que la goces hasta la talla de la banana Y asi lo dice el chiqui con su tambor Con mi rico timbao, estaras gozando Con mi rico timbao, estaras gozando Y con un trago de ron, estaras vibrando Y con un trago de ron, estaras vibrando Yo quiero que suene la guacharaja, para que tu la goces linda muchacha ¡Carnalitos! ¡Ahí la ríe sui! ¡Con el farónico! ¡El farónico! Sonido la raza Ok, continuamos El chato y los rollystone, con sonido la raza Bueno, foto musical Salve de bordo musical ¡Era va a ser con la chef! ¡Va a ser con la chef! ¡Va a ser con la chef! Y también nos pidieron la comida y la cervecita ¡Va a ser con la chef! ¡Va a ser con la chef! ¡Va a ser con la chef! ¡Suscríbete al canal! 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 El Ser Manceri que nos está pidiendo Últimos eventos de la noche El rebelde de la acordeón que se nos fue Celso Piña Y su ronda Bogotá Opa compadre Oye compadre Julio Dime compadre Celso Vámonos para la fiesta Vamos, vamos Hay una buena parranda En casa es Doña Judith Y voy a bailar con Nelly Esta que me gusta a mí Arréglate pues negrita Te invito a para mi amiga de la secundaria Y ponerte Esa negra de mi granorma Más bueno para bailar Y ponerte los calzados Más bueno para bailar ¿Qué hubo pues negrita? Muévelo como tú sabes Échalo para acá Que por allá no te cabe Tómate un traguito Mi vida Pa' que te calientes bien Y así suavecito Mejor lo podrás mover Claro, hombre Oye nomás como suena esto Todo el que baila con Nelly Le pasa una cosa rara Le pasa una cosa rara Que cuando baila pegado Hasta el pelo se le para Cuando llega la parranda Ya no sabemos qué hacer Ay, porque esa negra Nelly Si tiene algo pa' mover Si tiene algo pa' mover Yo bojo es negrita Muévelo como tú sabes Échalo para acá Échalo para acá Que por allá no te cabe Toma aquí un traguito Conmigo Pa' que te calientes bien Y así suavecito Mejor la podrás mover Todo el que baila con Nelly Le pasa una cosa rara Que cuando baila pegado Hasta el pelo se le para Cuando llega la parranda Ya no sabemos qué hacer Ay, porque esa negra Nelly Si tiene algo pa' mover Ay, porque esa negra Nelly Si tiene algo pa' mover Y dice Yo bojo es negrita Muévelo como tú sabes Échalo para acá Que por allá no te cabe Tómate un traguito Mi vida Pa' que te calientes bien Y así suavecito Mejor la podrás mover Eh, chungo Venga, gracias Y continuamos Y acá sí nos vamos Señoras y señores Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Si vas a dejarme mejor Quítate la vida Si vas a dejarme mejor Si vas a dejarme mejor Quítate la vida Cervecita, cervecita Nadie más cae Tengo mis ojos Abreme las venas Quiero ahogarme Tener mejor Tener mejor Abreme las venas Quiero ahogarme Tener mejor Cervecita, cervecita Quítame la vida Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Quiero morir de amor Cervecita, cervecita Quítame la vida Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Quiero morir de amor De la Universidad de la Cumbia Robin Larilla Robin Larilla Robin Larilla Robin Larilla ¡Suscríbete al canal! El cuco, el ávalo, el gollo, el palo, Chompipas, el mani, Coccoli. Ah, bebé las venas, quiero ahogarme, tener licor. Ah, bebé las venas, quiero ahogarme, tener licor. ¡Ey, Jonathan! ¡Luis Arturo! Cervecita, cervecita, quítame la vida. Cervecita, cervecita, quiero morir de amor. Cervecita, cervecita, quiero morir de amor. Ah, bebé las venas, quiero morir de amor. Cervecita, 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 cervecita. Uy, 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 uy. Quisiera morirme de una buena peda, porque esto de amarte me trajo problemas. A través del vaso ya miro tu cara. Las ganas de verte no se van con nada. Tengo mucha prisa por ir a buscarte. Luego me arrepiento, me gana el... Ahí te mando la banda. Fue la decepción. Gracias por su presencia. Y ahí te mando el amigo Bechato. Bechato. Camila Rocha. Ambris Cervera. La banda Rolling Stone. Gracias. Es Bechato. No. No dese penas. A los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas. Hoy quiere volver. Mejor que no vuelva. Porque yo no quiero saber de su vida. Recordar sus besos solo me lastima. A través del vaso y yo la sigo viendo. Y bueno también para su esposa. Por supuesto una esencial para... Arle. Vamos a bailar. Vamos a bailar cumbia. Para todos ustedes estamos iniciando. Estamos iniciando buenas ahí. A calentar motones, dice. A bailar con la sonora tropicana. Música Anoche en la fiesta. La chula. No bailo con nadie. Chulita. Fue que la engañaron. La chula. Por eso esta triste. La chula. Hace un año yo la vi. Bailando contenta. Y anoche la vi llorar. Tu alma se atormenta. Música Música Anoche en la fiesta. La chula. No bailo con nadie. Chulita. Fue que la engañaron. La chula. Por eso esta triste. La chula. Ya llegara un nuevo amor. Duro y sin mentira. Vendrá otro mejor que aquel. A curar la herida. Música Música Anoche en la fiesta. La chula. No bailo con nadie. Chulita. Fue que la engañaron. La chula. Por eso esta triste. La chula. Ya llegara un nuevo amor. Puro y sin mentira. Arriba se encuentra Dios. Que es pa' abajo mira. Música Música Chula. Olvida tu llanto. Chula. Comprendo el que canto. Chula. Olvida tu llanto. Chula. Comprendo el que canto. Música Música Chula. Chula. Olvida tu llanto. Música Chula. Conprendo el que canto. Chula. Olvida tu llanto. Chula. Conprendo el que canto. Música Música El Chato y los Rollystone Con sonido a la raza Pero estoy celebrando A la pequeña Arlet Pero muchas felicidades Y bueno vamos a hablar Estamos iniciando Apenas se va a calentar motores Quiero te dar un saludo Dice hermano un saludo A que letrita eh Dice sanos para A la mamá Y de De Magui Y familia Y amiga Lola Bueno pues ahí están Un saludo y es lo que le entendimos Porque casi no se entiende Le escriban así como Con lápiz labial Y casi no se alcanza A ver pero bueno Ahí están saluditos Solamente fondo musical Bueno vamos a hablar de base Ustedes deben estar También un saludito Para mi compa Emanuel Y mi compa Javier Claro que sí en esa noche Bueno por ir En su ciudad Para mi compa Javier Y también para Manuel Que ya nos acompañan Sí señor Sí señores Vamos adelante Mite que nos dice Arime de cumbia Vamos a la pista Vamos a bailar Ese tema que hemos hecho Grande, grande, grande Cumbia Orizama Para ti en esa noche Oye nada más Y dice así Ese tema que hemos hecho ¡Suscríbete! 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 ¡Vale, vale! ¡Se va, se va! ¡Y se ve! ¡Saludos de Lunes! ¡Se ve para la Fesejada! Arlet, de par de su papá, que lo quiere mucho ¡Pero se le aplauso para la Fesejada! ¡No se oye! ¡Ok! ¡Sigue un salante! ¡Saludos de Lunes para todas las familias! ¡No miren Rocha! ¡Y en Brisa Herbera! ¡Y todas las familias en Rolizón! ¡Vamos a continuar! ¡Cómo va Cevita! ¡Foto musical! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!